Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Es un gusto darle la bienvenida en este primer avance informativo de este viernes, 9 de septiembre de 2016. El piloto del autobús de los transportes, la humilde, Freddy González de 35 años, fue herido de bala al ser atacado en el kilómetro 7 carretera a El Salvador. Los bomberos lo trasladaron al hospital Roosevelt con heridas en el rostro. El bus se dirigía de la terminal hacia Jocotillo, vía Canales, cuando fue atacado. Tiene seis perforaciones de bala del lado del piloto. La Policía Nacional Civil no descarta la posibilidad de que los atacantes se dedican a la extorsión. La cantautora guatemalteca Gaby Moreno publicó esta mañana en Facebook, Hoy es el día, llegó 0-0 día. Por el lanzamiento al mercado de su quinto disco, Ilusión, una producción con 12 temas, y uno más que es una versión en inglés de su sencillo, se apagó. En Twitter la cantautora escribió, Ya me compré mi disco, qué felicidad poder compartirlo con todos ustedes. Corea del Norte afirmó este viernes haber logrado detonar una cabeza nuclear, que aparentemente causó un terremoto de magnitud 5 en la escala de Richter, en los alrededores de la base de prueba. Este sería el quinto ensayo del peligroso avance arsenal nuclear de Kim Jong-un, lo que ha generado una fuerte condena internacional, y peticiones de nuevas sanciones de la ONU al referido país. En la edición impresa, usted puede leer, 10 sesiones y no pasa ley de migración. Alerta por Alba Lorenzana, La nueva ilusión de Gaby, Búsqueda infructuosa. Hasta acá con la información, los dejo con esta caricatura titulada, Afiches. La nueva ilusión de Gaby,